Ranky se aproxima, Berrío que se la rebusca, lo marcaba también el propio Bucco, el remate que se va, la pelota al fondo de la portería, gol! ¡Gol! De Atlético Nacional de Medellín, pero quien más sino el Magneli Torres, hasta que por fin sobre el tiempo adicional, Berrío se la rebuscó, deposita el pase en la parte interior, giro previo para que meta esa pelota, el número 10 del equipo verdolaga, igual a las acciones, aquí está Magneli Torres para empatar el compromiso, y él es el protagonista del gol en Fox Sports! No hay duda que el técnico Rueda se abraza con Redín, le dijo, mire metimos a Berrío, mire lo que arreglamos, entró Berrío y acompañó Magneli, que no es 9, pero estaba en la posición de 9, es distinto haber terminado 1 a 0 abajo, que terminar 1 a 1. Es un ejercicio esférico para que Jan rechace, primero esa pelota que va quedando para Marlos, se asocia el remate a la puerta, la bola al fondo de la portería, ¡sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Nacional de Colombia, el pase de Marlos y Guerra de primera, le pegó ese pelotazo, ahí está el protagonista del gol, por parte del equipo verdolaga, pero quién más sino él, Guerra, y su tercer gol en la Copa Libertadores, 2 por 1 el partido aquí en Fox Sports! Buscando el espacio, la corre, limpiaba el camino, a Berrío Barguel, puede estar aquí, la jugada es muy derecha, por eso se perfila, preparó el centro con zurda, como sale la mete, el cabezazo abajo, el remate que se va a la portería, a la portería, esa pelota, ¡golazo! 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 De Atlético Nacional, de Atlético Nacional, de Atlético Nacional, de Atlético Nacional de Medellín y Barguel, hasta que por fin descifró los misterios de Rosario Central, hasta que descifró los misterios de Rosario Central, y ahí está para meter esa pelota, Berrío, Berrío, camisa 28, señoras y señores. Pero, la jugada toda la hace Ibargüe. Y él es el protagonista de la clasificación, doctor Peláez, Daniel Angulo Rujeles, agónico, y le repito, se descifró el misterio de Rosario Central. Y enseguida se armó una bronca por la celebración de Nacional, hubo reacción de los jugadores de Rosario Central, ¿no? Solo digo algo, hay que parar las rotativas, para aquellos que estaban titulando la clasificación de Rosario Central, Atlético Nacional, con instante nada más por definir el partido, está volviendo a una semifinal de la Copa Bridgestone Libertadores de América, después de 21 años. La última ocasión fue en el año de 1995, pero la gente de Nacional intentó calmar la acción. Berrío provocó al arquero, ¿no? Esta celebración es innecesaria, ¿no, doctor Peláez? Hay una provocación, evidentemente, de Berrío sobre el arquero. Orlando, no, así no. Y Musto se vino. Y después se metió Sebastián Pérez, y ahí empezó el lío. El Neco Martínez, que es un hombre grandote, trató de aguantar de todas maneras, y aquí... Sí, hombre, Orlando, adiós. Y expulsan con toda razón. Es decir, no se puede uno burlar de un rival que le acaba de hacer el gol. Se le deburró, y entonces hubo reacción. Lo echan a él, como echaron al preparador físico, como echaron a uno de Rosario. Dos minutos más. No sé si de oficio, Comebol, entrará a analizar la imagen de Sebastián Pérez, que también entra y lanza una patada a un hombre de Rosario central. Creo que va a tener... El cupo restante entre Pumas e Independiente del Valle está el 24 de mayo. Aquí venía ese contacto. Sí, señor. La roja directa para Los Celso. Sí, señor. Los Celso y con ocho, Rosario. Impotente, ¿no? Sí, ya, ya es. Y ya termina. En la derrota también hay que mostrar Gallardía. Bueno. Se va Los Celso. Y le dicen a Mejía que se quede allá. Que no venga a decir nada. Y va a reanudar Armani. Y se acabó el partido. Qué lástima. Terminamos con una mano, una bronca penal. Los Celso sobre Mejía. Acción desleal también. Por la impotencia de lo que usted decía, doctor Pelá, en la derrota. Al final del partido, Sergio, máxima atención con todas las reacciones. Con todos los protagonistas. Aguardando que no pase nada, ¿no? Claro, no. Está la policía tomando las medidas. Hay una especie de cordón de seguridad. Como corresponde, sí, señor. Y termina el juego. Termina el compromiso del evidente de Fox Sports. Agónica clasificación. Partido que tuvo de todo aquí en el estadio Atalacio Girardot. Se abraza el hincha verdolaga. Porque su nombre está escrito en la semifinal de la Copa Bristol Libertadores 2016. Allá va... Hay que mostrar. ¿Cacho Coudé a buscarlo a Alexander Mejía? Va Coudé a buscar a Mejía. Va Coudé a buscar a Mejía. Y viene y lo reta. Y más los hombres... Le tocó a Mejía irse. Le tocó a Alexander, sí señor, retirarse. Consideran que fue el protagonista. Cuando hay un... Corren las fuerzas de seguridad. Qué lástima. Sí, señor. Se empaña esto. Pero... Hace rato yo no veía que un entrenador fuera a buscar a un rival porque considera que fue el que en este momento armó la bronca, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es impresionante cómo termina el partido con esta clasificación. Lo hubo guerra. Felicitaciones no sólo por la clasificación sino por el partidazo que se jugó. Sí, el esfuerzo de todo el grupo. Es una gran familia. Sabíamos que iba a ser complicado y... Pero con la ayuda de toda esta afición pudimos lograr el triunfo de hoy. Desde 1995 Nacional no llegaba una semifinales de Copa Libertadores. Se había hablado dentro del grupo de ese anhelo, de ese proyecto deportivo que tiene como fin el título. Hoy no teníamos mañana y... Teníamos que ganar sí o sí para seguir haciendo historia. Esto no termina acá. Hay que seguir. Tener los pies sobre la tierra y disfrutarlo con toda nuestra gente, con nuestra familia sanamente y después, bueno, pensar en el campeonato. Brevemente un análisis rápido de Sao Paulo. No. Los equipos brasileros para nadie es un secreto que manejan bien el balón. Pudimos verlo ayer que tienen buenos jugadores, muy técnicos, rápidos, pero ya va a haber tiempo para preparar el partido. Alejandro, gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. 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 Gracias.